El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Bendito es el nombre de Yahweh De Shemot, de Éxodo De hecho están las parashot Algunas parashot Ya filmadas o más bien grabadas Y los cinco libros de Moshe Filmados y grabados también Sin embargo hay cosas Como mesiánicos que nos Corresponde resaltar Todavía más Vamos por favor a abrirnos a Tanakh Amados Sahim Y muy atentos todos por lo que se va a ministrar Hoy en la tarde Shemot, Éxodo Shemot quiere decir nombres Y a eso ya lo hemos aprendido Ahora en el verso uno Cuando lo tengan me dicen un Omen por favor Dice así Estos son los Nombres de los hijos de Israel Que entraron en Egipto Con Jacob Cada uno entró con su familia Rubén Lo voy a leer así tal cual Rubén, Simeón Eví, Judá Isaacar, Sabulón Benjamín Dan Neftalí Gad Y Aser Todas las personas que le nacieron a Jacob Fueron setenta Y Yosef estaba en Egipto Y murió Yosef Y todos sus hermanos Y toda aquella generación A ver todos el seis Omen Bueno entonces hasta aquí Vamos a meditar tantito Dice murió Yosef Y todos sus hermanos Entonces toda esa generación Murió y hace ocho días Ministraba yo Si no que recuerdo hace Si hace ocho días Todos los descendientes De los hijos de Israel Fueron los que sacaron los huesos Tanto de Yacob Perdón de Yosef Como de otros hermanos Que hayan muerto antes Entonces los descendientes Fueron en sí En un resumen Sacaron los huesos De Yosef Ahora Hay dos cosas Que tenemos que tener en cuenta Uno La tradición judía Verdadera Y dos La historia Que muchas veces No todo lo que se cuenta Es mentira Pero también No todo lo que se cuenta Es verdad Ahora Quiero detenerme aquí Tantito Para que analicemos esto Miren La tradición judía Verdadera Dice Que Parte De Efraín De los Efraimitas No se esperó A que Moshe Digamos Diera la orden Para salir Sino que ellos Salieron Antes De La tierra de Egipto Eso dice La tradición judía Verdadera Pero También Hay que tomar en cuenta Que lo dice La historia Revisando La historia La historia Entonces ya cuando Dos fuentes Hablan de lo mismo Tienen un poco Más de peso Y sobre todo Por gente que conoce Bastante de esto Entonces pongan Atención Amados Estoy diciendo Tradición judía Verdadera Y la historia Cuenta que Parte de los Efraimitas Salieron Salieron de Egipto Antes de que Moshe Sacara a todos Los hijos De Israel Y que En la despavorida De salir Ya no aguantaban Más estar bajo Presión Se olvidaron De sacar Los huesos De Yosef Porque eso Era el trato Que había hecho Yosef Con sus hermanos Pero lógico Sus hermanos Murieron Y entonces decimos Que la descendencia De ellos Fueron los que Sacaron los huesos De Yosef ¿De acuerdo? Si Y la tradición Judía Verdadera Repito por tercera Vez Y la historia Muestra que Un grupo De Efraimitas Salieron antes Ahora Los llevó Permitió El Eterno Que ellos Pasaran por El camino Corto Y entonces Quisieron Entrar a la Tierra De Canán Y los Habitantes De esa Tierra De Canán Entonces Los Los mataron Es decir Murieron Y los Cadáveres Perdieron Lógico La carne Y quedaron Los puros Huesos Entonces Al sacarlos Nuestro Elohim Al sacarlos De Egipto No los lleva Por este Camino No sea Que vieran El camino De la Guerra Y se Desanimaran Entonces A eso Se refiere Vamos Un poquito Adelante A Shemot 13 A Éxodo 13 Y en el Verso 17 Vamos Para allá Aleluya Bueno 13 17 Si lo Tienen Y luego Que Faraón Dejó Ir al Pueblo Elohim No los Llevó Por el Camino De la Tierra De los Filisteos Que Estaba Cerca Porque Dijo Elohim Para que No se Arrepienta El Pueblo Cuando vea La guerra Y se Vuelva A Egipto Que Iban A ver Entonces Sacando Conclusión Que Iban A ver Los Huesos Que Habían Quedado Ahí De Sus Hermanos Parte De Efraín Y Estamos Hablando Aquí Que eran Varios Miles Entonces Aunque No Estoy Quitándole Ni Agregando La Toraz Simplemente Estoy Diciendo Lo que Dice La Tradición Judía Verdadera Y También Lo Avala La Historia También Lo Avala La Historia Entonces Ya Entendemos Mejor Con Estos Conceptos A Que Se Refiere Cuando Vea Guerra No Es Que Fueran A Salir A Carrear Contra Ellos Sino Que Verían Entonces Los Huesos De Los Hermanos Que Murieron En Esta Guerra Por Así Decirlo Y Entonces No Se Volvieran Hacia Atrás No Se Si Quedó Más Claro Ahora Si De Acuerdo Ahora Vamos Por Favor Entonces Viendo Los Huesos Se Iban A Desanimar Ahora Vamos Otra Vez A Éxodo Es El Verso Siete Y Este Verso Del Capítulo Uno De Éxodo Es Profético Y Los Hijos De Israel Fructificaron Y Se Multiplicaron Y Fueron Aumentados Y Fortalecidos En Extremo Y Se Llenó De Ellos La Tierra Pero Es Profético Porque Se Está Refiriendo A Todo El Planeta A Ver Todos Lean El Siete Por Favor Amen Ahora Anoten En sus Apuntes Por Favor Egipto Representa Las Naciones Y Es En Las Naciones Perdón Que Sea Repetitivo Por Los Días Ocho Días Y Es En Las Naciones Donde Nos Multiplican Entonces No hay Una Palabra De Más En La Torá Y Lo Vamos A Ver Ampliamente El Día De Hoy En Pocas Palabras Podemos Decir Y La Tierra Se Llenó De Ellos Y Miren Aquí Estamos Y Ahí Están Los Amados Agín Entonces Es Un Tanto El Aspecto Profético No Nada Más De Decir Tanto La Tierra De Egipto Sino La Tierra Completa El Planeta Completa ¿Vamos Bien? Si Aleluya Ahora Recuerden Esto La Enseñanza Que yo Acabo De Dar Hace Unos Momentos Es Que Tomemos En Cuenta Cuando El Eterno Da Una Orden Y No Querer Hacer Nuestra Propia Voluntad Porque En Ese En Ese Desenfreno De Querer Salir Rápido Se Olvidaron De Los Huesos De Yosef Y Eso Era Una Promesa Ahora Quiero Que Sepan Esto A ver Quiero 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 Hace Tiempo Yo Ya Había Dicho Que Vamos A Ver La Torá Más Profundamente Y Es Lo Que Estamos Viendo Ahora Pero Todavía Hay Cosas Más Profundas Pero Vamos A Ir Profundizando Un Poco Más Los Que Tienen Una Torá En Su Casa En Hebreo Que Tenga La Haftará La Haftará Es Tanto En Ere Shabbat Del Viernes Como En Shabbat De La Mañana Se Estudia Pura Torá Por Así Decirlo Solamente Exclusivamente Torá Y La Haftará Es Lo Que Se Le En La Tarde En Las Sinagogas Judías Ortodoxas Hasta Hoy Y Eso Ya Tiene Miles De años Ahora Cuando Yo Di La Parashah De Baigash Que Quiere decir Y Él Se Acercó Y Se Acercó La Casa De Judá En La Tarde De Ese Día Leen Ezequiel 37 Entonces Los Que Tienen Una Torá En Hebreo Que Tiene La Torá Y La Haftará Las Haftarot Entonces Ustedes Van A ver Que En Baigash Leen La Haftará De Ezequiel 37 ¿Por Que Digo Esto Los Maestros De Casa De Judá Hablan Poco De Lo Que Saben Realmente ¿A qué Voy? Muchos Han Creído Ya Que Yash Es El Mashiach Pero No Se Atreven A Decirlo ¿Por Que Ellos Leen Y Desde Hace Cientos De Años La Haftará Ezequiel 37 Cuando Se Dice Baigash ¿A qué Lo Relacionan Ellos? ¿En qué Piensan Ellos? Entonces Ya Habíamos Explicado Y se Acercó Judá A Hablar Con Yosef ¿Así Fue? ¿Sí? Y entonces Ezequiel 37 ¿De qué Trata? ¿De los Huesos ¿Qué? Secos ¿Por qué Lo Leen Ellos? Ellos Piensan Que son Exclusivamente La Casa La Casa De Judá Ellos Piensan Que Son Solamente Ellos Israel Y Que Las Diez Tribus Se Perdieron Pero La Gran mayoría No Piensa Eso Es decir No No sé Si Me Dí Entender Ellos Hablan Poco Lo Poco Que Hablan Muchas Cosas Son Sabias Hay Que Reconocerlo Sin Embargo Hay Esto No Todo Lo Que Saben Lo Hablan No Se Si Me Dí Entender Ellos Saben Perfectamente Bien Que Las Diez Tribus Estamos Acá Ellos Lo Saben Ellos Saben Y Están Ahora Hilando Más Cosas De Por Que Leen Ezequiel 37 En la Parashah De Baigash De Por Que Las Judaicas Las Librerías Judías Se Vacían Rápido De Shofarot O Se Vacían Rápido Ya No Hay Toratot Se Acaban Los Libros De Torá Se Acaban Los Talitot Se Acaban Rápido 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 Porque Ellos Están Preguntando Porque Está Volviendo Tanto Pueblo O Porque Los Goyín Quieren Esto Para ¿Para qué le sirve? Entonces El Eterno Ha permitido Yahshua Ha Permitido Que Se Lea La Japtará Pero Que Siempre Va Relacionada Con Lo Que Se Lee De Torá No Se Si Me Doy Entender Vamos A Aprendiendo Un Poquito Más Entonces La Lectura De Japtará Se Hace En La Casa De Judá En La Tarde El Sábado En La Tarde Como Ahorita No Se Si Me Doy Entender Ahora Bueno Ahora Que Es Haftará Es El Estudio De Los Profetas Y De Los Otros Escritos Es Meditar En Los Profetas Ahora Ustedes Me Dicen Cuando Pueda Continuar Bueno Vamos A ver Que Cita Leen Hoy Y Nosotros Unidos Como Un Solo Pueblo Porque Estamos Diciendo Que Es La Primer Parashah De Éxodo De Shemot De Acuerdo Pero Permítame Hacer Un Paréntesis Grande Hoy Un Paréntesis Grande En Lucas 4 18 Dice Que Yahshua Entró A la Sinagoga Y Le Dieron A Leer El El Rollo De La Torah Que Leyó Yahshua Haftará Anóten Haftará Es Que Yahshua No Reprobó Muchas De Las Cosas Que Ya Habían Implementado Los Morim Por así Decir Los Rabinos De ese Tiempo De Antes De Antes De Yahshua Todavía Entonces Cuando Leemos Que En Lucas 4 Verso 18 Y Ahorita Vamos Para allá Vamos Para allá Lucas Agile Amado Sahim Es Es Todo Lleva Un Orden Amén Si A ver Lucas 4 Vamos Para allá Es Un Paréntesis Ahorita Amado Sahim Un Paréntesis Grandote Si Lucas 4 Y Verso 17 Aleluya Bueno Voy a leer Desde el Verso 16 Vino A Nazaret Donde Se Había Criado Y En El Día De Shabad Entró En La Sinagoga Conforme A Su Costumbre Y Se Levantó A Leer Japtará Y Se Le Dio El Libro Del Profeta Isaías Y Es Hayajo Y Habiendo Abierto El Libro Halló El Lugar Donde Estaba Escrito No Es Que No Es Que Haya Hallado Es Que Ese Día Se Leía Esa Esa Japtará No Se Si Me De Entender No Es Que El Eterno Puede Hacer Lo Que Le Plazca Bendito Es Su Nombre Pero Él Él Hizo Eso Con El Tardo De Cumplir Toda La Torah Para Que Se Es Que Voy A Voy A Decir Es El Día Que Ley Esta Japtará Dice El Unjido Para Dar Buenas Nuevas A Los Pobres Me Enviado A Sanar A Los Quebrantados De Corazón A Preguna Libertad A Los Cautivos Y Vista A Los Ciegos A Poner En Libertad A Los Oprimidos A Predicar El A A A Sabático De Acuerdo Ahora Fíjense Que Profecía Hay Aquí Amado Sahín Yo Estoy Seguro Que Te Vas Interesar Más Por Estudiar Torá Pero Así A Más Profundidad Hay Una Parashah Que si Gustan Anotarla Es Nitzabin N I T De Tío Z A B Chica Y M N I T Z A B Y M Nitzabin Nitzabin Quiere Decir Puestos De Mente Puestos De Pie Firmemente Esa 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 Parashah Nitzabin Ahora Esta Parashah Nitzabin Nitzabin Perdón Equivale A Deuteronomio 29 De Barim 29 Anoten Esto Les va A servir Muchísimo De Acuerdo Ahora Cuando Se Estudia Nitzabin Que Es Deuteronomio 29 Se Le La Haftara Isaías 61 Que es lo Que Leyó Yahshua De Acuerdo A donde Te Remite En Tutanaj Ahí Donde Acabamos De Leer A Isaías 61 No Si Ok Entonces Ese Ese Día Ese Shabbat Se Lee Deuteronomio 29 Y Que es Nitzabin Parados O De pie Uniformemente Y La Haftara De Isaías Que 61 Ese Día Se Lee Ahora Cuando Se Lee Esa Haftara Anótenlo Se Lee En Shabbat Pero Es El Shabbat Antes De Yonterua Antes De Yonterua A veces También Se Estudia Mismamente La Parasha Que Quiere Decir Y Él Fue Refiriéndose A Moshe Entonces A ver Fíjense Que Profecía Hay Aquí Tan Profunda Para Los Que Les Gusta Anotar Haftara Quiere Decir La Conclusión La Conclusión Esa 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 Ahorita Vamos A Concluir El Shabbat Si Y Se Concluye Con Algo Que Concluye Lo Que Se Estudió Ese Día En Shabbat A ver Ahorita Lo Explico Nosotros Creemos En Yashua Como El Mashiach Aleluya Eso Eso Tiene Nada Que Ver Que Leamos La Torá De Una Manera Uniforme Si Ahora Japtará Entonces Quiere decir Meditación Estudio De los Profetas De los Otros Escritos Pero También Japtará Es Como Conclusión Ahora Vamos A Concluir El Shabbat Si Yashua Concluyó El Shabbat Leyendo La Japtará De Isaías Pero Se Cumple Porque Él Es El Mesías Ahora Se Concluye Lo Que Se Estudia De Torá Por ejemplo Bay Gash Y Se Acercó Y Se Y Entonces La Japtará Es Ezequiel 37 Entonces Para Todo Judío Para Todo Israelita Es Que Se Concluye El Bay Gash Cuando Las Dos Casas Se Unan No Sé Si Me Do Entender O sea El Aspecto Profético De Lo Que Tiene Que Suceder Bay Gash Si Se Acercó Si Se Acercó Y Entonces Judá Intervino Para Que No Se Quedara Benjamín Etcé 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 Ya Lo Estudiamos ¿De Acuerdo? Bueno Eso Tendría Que Tener Tenía Que Tener Una Conclusión O sea Ahí Era El Inicio De Una Historia Verdadera Tenía Que Tener Su Conclusión Su Final En La Unión De Las Dos Casas Si Me Van Entendiendo Ok Nitzabin Deuteronomio 29 Uniformemente De Quiere 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 Que Uniformemente Escuchemos La Torah Como Lo Vamos A estudiar Si el Eterno Me presta Vida Si nos presta Vida Lo Vamos A estudiar Cuando Estudiemos Valga Redundancia De Barín 29 Si Ahora A A Quien Escucharemos A Quien Escucharemos De Pie Firmemente Y Después Caeremos Sobre Nuestras Rodillas A Yashua Porque Él Tiene Es La Majestad En Los Shamaim Entonces Si Esta Haftara Se Lee Un Shabbat Antes De Yonterua Es Que Debemos Estar Firmemente Para Cuando Venga Yashua En El Natsal Que Tremendo Quien Lo Captó Te Gozas Exaltemos Al Abacados Aleluya Yashua Masiak Pibe Yashua Masiak Pibe Yashua Masiak Pibe Alelu 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 Le 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 Eterno Firmemente En la Torá Porque Viene El Mesías Yashua Es Su Nombre Aleluya Ahora Sacamos Otra Conclusión De la Conclusión Haftara Es Conclusión Si Ahora En Yashua Se Cumple Todo La Redención Total Esa es La Haftara Total El Es La Haftara Total Anótenlo Amados El Es La Haftara Total En El Se Cumple Todo Es La Conclusión De Todo El Es El Creador De Cielos Y La Tierra Por El Vivimos Por El Existimos El Es Nuestro Mashiach Es La Conclusión De Todo Aleluya Hasta De Este Metal De Todo Omen En En Algunas Ocasiones Toca Por El Cambio De Dos Adar Eso Ya Lo Hemos Visto En Otros Audios Toca Que Se Lee Por Así Decirlo Cay Entre Yonterua Y Yon Kipur Pero Aún Así Está Cerca Siempre De Yonterua En Esos Diez Días Temibles De 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 Hacer Teshuvah Si Les Quedó Clara Esta Lección Nitzabim Japtará Lo que Significa Nitzabim Si Que es La Japtará Que Leyó Yash Hamashiach Es Shabbat En La Tarde Omen No Le dieron El rollo Y No Dice Bueno A ver Que Voy A leer No Él Es El Mesías Él Es Todo Él Es El Perfecto Y Él Ha Permitido Por ejemplo La Fiesta De Hanukkah Él No Reprobó Esa Fiesta Eso Está En Yohanan 10 22 Era Invierno El Día De La Dedicación Él No La Reprobó Porque Fue Un Milagro Realmente Entonces Vamos Y dirán Bueno Y ustedes Por qué Entonces No La Celebran No La Celebramos Por Esto Cada Quien En su Corazón Celebra La Fiesta Les Voy A Explicar Por qué Como Concordó Perfectamente Bien En Los Días De Navidad Pagano Nosotros No queremos Confundir A La Gente Si Me Do Entender Está Viniendo Tanto Tanta Gente A Los Pies De La Torá Que No Queremos Confundir A La Gente Además No Es Obligatorio Guardar Hanukkah Pero Si Las Fiestas Que Están En La Torá No Se Si Me De Entender Si Omen Que Es Haftará La Conclusión Y Es Yahshua Hamashiach Mismo Ahora Bueno Ese Fue El Paréntesis Se Lee El Día De Hoy En Casa De Judá Pero Nosotros Lo Vamos A Ver También Nosotros Estamos Diciendo Que Se Multiplicaron En La Tierra Nos O sea En La Tierra De Egipto Pero Egipto Son Las Naciones Y El Verso 7 De Éxodo 1 Es Profético Porque Se Está Refiriendo A Toda La Tierra Todo El Planeta De Acuerdo Vamos Bien Si Ahora Vamos Vamos A Isaías Y Esayahu En El Capítulo 27 Vamos Para Allá Vamos Para Allá Isaías 27 Verso 6 Y Hoy Se Lee Esta Haftará En Todas Las Sinagogas En El Mundo De Nuestros Amados Ajín De Casa De Judá Pero Fíjate Muy Bien Como Todo Va Ailado Aleluya Tienen Isaías 27 Si Verso 6 Días Vendrán Cuando Jacob Echará Raíces Florecerá Y Echará Renuevo Renuevos Israel Y La faz Del Mundo Llenará De Fruto Esta Japtará Se lee Hoy Mismo Ahorita Ya En Israel Ya Entregaron El Shabal En El Shabat En Israel Pero Lo Que Es Todavía Latinoamérica Se Está Leyendo A Esta Misma Hora Esta Japtará A ver Todos Amén Ahora Esta Japtará Es la Conclusión Por así Decirlo De lo Que Está Escrito En Éxodo 1 Verso 7 Aquí Está Ya Está Llena La Tierra Es Una Profecía Pero Nos Alcanza Hasta Nuestros Días Y Es Más En Nuestros Propios Días Se Está Cumpliendo Valga Rundancia Esta Profecía Porque Está Llena La Tierra De Casa De Israel Mezclada Entre Las Naciones Anótalo Si Quieres Así Es En Estos Días Es Esta Japtará Es Para Ahora Nada Más Para El Día De Hoy Para Nuestros Tiempos La Casa De Israel Está Mezclada Por Billones En La Tierra Bendito Es El Abacados De Acuerdo Amén Ahora Fíjense Muy bien Lo que Voy a Administrar Esto Va De Acuerdo Al Salmo 126 Pero Vamos Para Allá Al Salmo 126 Para Recordarlo Amados Sahim Bendito Es Cuantos Están Despiertos Hoy Salmo 126 Lo que Ministraba Yo Si Vamos Para Allá Bendito Es El Abacados ¿Quiénes Son Estos Si Recuerdas Si Aleluya Cuando Yahweh Hiciera Volver La Cautividad De Sion Cautividad O sea Nosotros Fuimos Llevados Exiliados Seremos Como Los Que Sueñan Bendito Es Yeshua Mashiach Entonces Nuestra Boca Se llenada De Risa Y Nuestra Lengua De Exaltación Entonces Dirán Entre Las Naciones Grandes Cosas Ha Hecho Yahweh Con Esta Es Profecía Que Se Está Cumpliendo Ahora Pongan Mucha Atención Vamos A Shemot En el Capítulo Uno Vamos Para Allá Otra Vez Bien Atentos Bien Atentos Bien Atentos Capítulo Uno Y Voy a Leer Entonces El Verso Ocho Y Nueve Éxodo Uno Ocho Y Nueve Shemot Uno Ocho Y Nueve ¿Omen? Entre Tanto Se Levantó Sobre Egipto Un Nuevo Rey Que No Conocía Yosef Y Dijo A Su Pueblo Aquí El Pueblo De Los Hijos De Israel Es Mayor Y Más Fuerte Que Nosotros A ver Todos El Nueve Omen Ahora Ahora Eso Es Una Fíjate Muy Bien Ya El Pueblo De Israel Era Más Numeroso Y Más Fuerte Que Los Egipto Entonces Lo Que Yo Quiero Comentarles Es Esto Ahorita Lo Comento Y Ahorita Lo Anotan Al Final De Los Tiempos El Pueblo Más Numeroso Es Israel Fíjense Muy Bien A ver Pongan Atención La Mayoría De La Gente Dicen No Pues Israel Es Si Lo Vemos En El Mapamundi Chiquito Yo Que Tuve La Oportunidad De Ir Recorrí El País Así Chiquito Son Poquitos 16 Millones De Judíos Más Menos En El Mundo De Casa De Judá Es El Es El Pueblo Más Chiquito No Es El Pueblo Más Grande De Todos En Función Bendición Poder Sabiduría De Todo Tipo Y Aparte En Número Vamos a Isaías Por Favor Pues Al Final De Ahorita Yo Quiero Que Anoten Esta Frase Que Les Voy A Aleitar Pero Vamos A Isaías Primero Y Es Ayahu 54 Verso 1 54 Verso 1 Cuando Lo Tengan Me Dicen Un Amen Aleluya Somos Meshijin Yahweh ¿Quién Tiene Isaías Isaías 51 54 1 Regocíjate Oh Estéril La Que No Daba Luz Levanta Canción Y Da Voces De Júbilo La Que Nunca Estuvo De Parto Porque Más Son Los Hijos De La Desamparada Que Los De La Casada Ha dicho Yahweh En Pocas Palabras Más Son Los Hijos De La Casa De Israel Que De La Casa De Judá Pero Somos Uno A ver Todos el 54 Amen Ahora Ahora No 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 Todos Son Hijos La mayoría Son Criaturas De Elohim Pero No Son Hijos Hijos Son Realmente Los Que Guardamos Torah Entonces Anoten Esta Frase Les Va A Gustar Y Les Va A Servir Al Final De Los Tiempos Israel Será El Pueblo Más Numeroso De La Tierra Y Ya Lo Es Todavía Falta Un Poco Para Que Nazcan Más Almas Y Viene La Multitud Aleluya Amen Entonces Muchos Vuelvo A repetir Dicen Bueno Israel Pequeñito El País Etc Pero Es El Pueblo Más Grande De Todos La Casa De Israel Mezclada Entre Las Naciones De Acuerdo Si Ahora Vamos A Entonces La Responsabilidad Que Tenemos Todos Los Que Ministramos Es Muy Grande Mucho Mucho Muy Grande Éxodo Vamos Para Allá Otra Vez Amado Sahín Por favor Éxodo 1 Verso 10 Y 11 Cuando Lo Tengan Me Dicen Uno Men Y Se Gozan Ahora Pues Seamos Sabios Para Con Él Para Que No Se Multiplique Y Acontezca Que Viniendo Guerra Él También Se Una A Nuestros Enemigos Y Pelee Contra Nosotros Y Se Vaya De La Tierra Entonces Pusieron Sobre Ellos Comisarios De Tributos Que Los Molestasen Con Sus Cargas Y Edificaron Para Faraón Las Ciudades De Almacenaje Pitón Y Ramesés Ahora Fíjate Muy bien Lo que Dice Aquí En Pocas Palabras Matémoslos El Verso 10 Y El Verso 11 Era Matarlos Anota Esto Trabajar Hasta Que Se Enfermen Y Se Mueran Trabajar Hasta Que Se Enfermen Y Se Mueran Tremendo ¿No? Ahora El Alimento Se Les Racionó También Y Entonces Era Para Matarlos Más Rápido Y Esto Es Igual Al Holocausto Lo Mismo Los Hicieron Trabajar No Solamente Los Llevaban A Las Cámaras De Gases Hitler Y Sus Demonios Y Es Porque Es Es Demonios Lógico Que Andan Sueltos O Metidos En Otras Gentes Ya Quiero Que Sepan Esto Era Forzarlos A Trabajar Hasta Más No Poder Y Que Se Murieran Era Lo Mismo Es Que Faraón Y El Demonio Es Lo Mismo En este Caso Es Hitler ¿A dónde Queda? Entonces Así Como Hicieron En el Holocausto Así Hicieron En Esa Época Y Lo Volverán Hacer Desgraciadamente Lo Van A Volver Hacer Ahora Fíjense Muy Bien Elohim Dijo Se Multiplicarán Y se Multiplicaron Elohim Dijo Se Multiplicarán Y se Multiplicaron Ha habido Otros Diablos Como Amán O como Vilán Que Quiso Maldecir Al Pueblo Y se Le Revirtió Y tuvo Que Bendecirlo Lo Que Diga Elohim Es La Última Palabra Ahora Si El Eterno Dice Ya Lo Leímos Ahorita Por Así Decirlo Para Que Se Vayan Ustedes Acostumbrando A Ciertas Palabras Que No Es Negar Al Mesías El Eterno No Es Libre De Eso Captará La Conclusión Es Israel Será El Pueblo Más Numeroso De La Tierra Aleluya Alguien Le Nace Decir Una Aleluya Bendito Es Él Bendito Es Yahweh Es Que Lo Van A Volver A Hacer Amado Lo Van A Volver A Hacer Entonces Lo Que Cuenta Es La Palabra Del Eterno Lo Que Cuenta Es La Palabra De Yahweh No Lo Que Diga El Hombre Voy A Leer Desde El Verso Dos En Adelante Pero Cuanto Más Los Oprimían Tanto Más Se Multiplicaban Bendito Es El Abacados Entonces Lo Que Importa Es Lo Con Con Y Habló El Rey De Egipto A Las Parteras De Las Hebreas Fíjense Muy Bien Aquí Hay Algo Bien Importante A Ver Y Habló El Rey De Egipto A Las Parteras De Las Hebreas No Eran Parteras Egipcias Aclaro Eran Parteras Hebreas Porque Aquí Muchos Se Han Confundido Dice Y Habló El Rey De Egipto Las Parteras De Las Hebreas Una De Las Cuales Se Llamaba Cifra Y Otra Fua Y Les Dijo Pero Aquí Está Camufleado Todo Si Tú Quieres Creer Lo Que Yo Te Voy A Decir Lo Puedes Creer Si No Vamos Una Hebrea Con Este Nombre Y Otra Hebrea Con Este Nombre Es Como Fulana Y Sutana No Sé Si Me Do Entender Sutana Y Perengana Si Me Do Entender Ahora Más Claro Si Bueno Tenía Que Haber Dos Parteras Hebreas Experimentadas Una Era Yocabet Y La Otra Miriam Anótalo Si Quieres Esto No Está En La Torá No Le Estoy Inventando Hay Cosas Que Avala La Tradición Judía Verdadera Y La Historia Porque Hay Gente Muy Estudiosa Que Viene Del Mismo Pueblo de Israel Que Muchas Vez Ni Guardan Torá Pero Saben Historia Yocabet Y Miriam No Era Pulana Y Perengana Si Bueno Sigo Leyendo El Dieciséis Cuando Asistáis A las Hebreas En Sus Partos Y Veáis El Sexo Si Es Hijo Matadlo Y Si Es Hija Entonces Viva Pero Las Parteras Temieron A Elohim Y No Hicieron Como Les Mandó El Rey De Egipto Sino Preservaron La Vida De Los Niños Y El Rey De Egipto Hizo Llamar A Las Parteras Y Les Dijo ¿Por qué Habéis Hecho Esto? Que Habéis Preservar La Vida A Los Niños Y Las Parteras Respondieron A Faraón Porque Las Mujeres Hebreas No Son Como Las Egipcias Pues Son Robustas Y Dan A Luz Antes Que La Partera Venga A Ellas Imagínate Que Una A ver Nada más Hago Una Aclaración Que Una Mujer Judía Se Dejara Vamos Tocar Para Que Su Niño Naciera Por Una Egipcia No Eso No 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 Es Así No Es Así Eran Parteras Hebreas ¿De acuerdo? Si Si Veinte Y Elohim Hizo Bien A Las Parteras Y El Pueblo Se Multiplicó Y Se Portaleció En Gran Manera Y Por Haber Las Parteras Temido A Elohim El Prosperó Sus Familias Entonces Faraón Mandó A Todo Su Pueblo Diciendo Echar Al Río A Todo Hijo Que Nazca Y A Toda Hija Preservar La Vida Entonces Como No Pudo Con Esto Bueno Matar A Los Niños En El Nilo Ahora El Salvar Una Vida Es Todo En La Torá Anótenlo El Salvar Una El Salvar Una Vida Es Un Todo Es Todo Por Eso Yahshua Hamashiach Sanaba En Shabbat Amén Ahora No Pecaron Por Decir Esto Vamos No Pecaron Las Las Parteras Como No Pecó Raaf La Ramera Como No Pecaron Los Gentiles En Este Caso Que Guardaron A Casa De Judá En La Segunda Guerra Mundial Ya Lo Ministré Sobre Eso En Lluvia De Ideas Que Es Un audio Entonces Si Alguien Llegaba Decía Yo En Ese Tema Y Tocaban Hay Judíos Aquí Y Tenían Judíos Yeudín Escondidos En Esotras Y Decían Ellos No No Hay Judíos Aquí No Hay Judíos Reviso De Acuerdo Si Una Vida Entonces A ver La Vida Tiene Prioridad En La Torá Tiene Prioridad En La Torá Ahora Vamos A Pasar A Esto Capítulo Dos Verso Uno Dice Un varón De la Familia De Levi Fue Y tomó Por Mujer A Una Hija De Levi La Que Concibió Y Dio A Luz Un Hijo Y Viéndole Que Era Bueno Con Bueno Eso Dicen En Lo Original Hebreo Tof Le Tuvo Escondido Tres Meses La Que Concibió Y Dio A Luz Un Hijo Y Viéndole Que Era Hermoso Dicen Las Traducciones Pero Lo Original Hebreo No Dice Eso Dice Tof Ahora Cualquier Mamá Vea Su Hijo Hermoso De hecho Todos Los Niños Son Bonitos Si Ya Cuando Crece Uno Ya Lástima Pero De hecho Todos Los Niños Son Bonitos Lo Siento Por Ti Amado Y Por Mi Entonces La Que Concibió Y Dio A Luz Un Hijo Y Viéndole Que Era Bueno Ahora Esto De Esto De Bueno Tiene Un Contexto Cuando 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 Alguien Viene Bendecido Se Le Ve La Luz Hasta En El Rostro Ahora Explico Esto Vamos Para Bereshiv Y Vamos A entender El Porque Dice Bueno Y No Dice Hermoso Bereshiv Claro Que Era Bonito Tienen Bereshiv 1 4 Vamos Al Principio De la Tanaj De la Torá Si Eso Ya lo Explicamos Ya quedó Grabado Filmado Pero Hasta Tres Veces Tienen Bereshiv 1 4 Y Vio Elohim Que La Luz Era Buena Entonces A que Se Refiere Con Que Moshe Era Bueno O sea Que Es Lo Que Está Indicando Acá Dice Que La Luz Era Buena Entonces Pongan Esto En Sus Apuntes Moshe Era Prototipo De Mashiach No Es el Mashiach Yashu Es el Mashiach Pero Era un Prototipo Para Salvación Del Pueblo De Israel En Ese Momento Ahora Me atrevo A decir Porque Está En La Tanaj También Su Rostro De Moshe Resplandecía Cuando Hablaba Con El Eterno O No Está Entonces Pone Ese Ejemplo También Su Rostro De Moshe Resplandecía Cuando Hablaba Con El Abacadosh Entonces Moshe Desde Niño Irradiaba Algo La Luz De Yahweh Bendito Es Yahweh Bendito Es Yahweh Ahora Ahora Vamos Vamos A Entender Con Un Verso Que Les Voy A Decir Después Porque A Los A Los Malajim Ministradores Y A Los Siervos Del Eterno El Eterno Les Da Una Bendición Especial Una Luz Especial Eso Lo Vamos A Ver Con La Tanaj Entonces Moshe Era Un Siervo Del Eterno El Tenía Que Traer Luz El Tenía Que Tener Luz Aleluya Es Algo Sobrenatural Pues Que Va Más Allá De Nuestro Entendimiento Si van Anotando Todo Amén Ahora Veamos Esto En La Transfiguración Que Por Cierto Fue En Shabbat Eso Ya Quedó Grabado Hace Tiempo Entonces La Luz Es Yahshua El Refleja O sea Por eso Vamos A Vestigar Los Jodis Después Eso Ya Lo Explique También Entonces La Luz Es Yahshua Dijo Yahshua Y Dice Todavía Yo Soy La Luz Del Mundo Nos Da Su Torah Y Si Nosotros Tomamos Su Torah Y Todo En Serio Entonces Nosotros Somos Luz Del Mundo También Eso Dice Yahshua O Mem Entonces A sus Siervos Los Convierte En Luz Pero Vamos A verlo Con Un Texto Bíblico Un Texto De La Tanah Si Anotaron Lo De Transfiguración Anótenlo Para que Ustedes También Den Sus Temas Y Me Ayuden A Administrar A Otros De Acuerdo Aleluya Bueno 2 3 Éxodo 2 3 Pero No Pudiendo Ocultarle Más Tiempo Tomó Una Arquilla De Juncos Y La Falafateó Con Asfalto Y Colocó En Ella Al Niño Y Lo Puso En Un Carrizal A La Orilla Del Río Y Una Hermana Suya Se Puso A Lo Lejos Para Ver Lo Que Acontecería La Hira De Faraón Descendió A Lavarse Al Río Y Paseándose Sus Doncillas Por La Ribera Del Río Vio Ella La Arquilla En El Carrizal Y Envio Una Criada Suya A Que La Tomase Y Cuando La Abrió Vio Al Niño Y Aquí Que El Lloraba Y Teniendo Compasión De Él Dijo De Los Niños De Los Hebreos Es Este Ella Sabía Perfectamente Quien Era Ese Niño Vamos No No Que Iba A Ser Moshe No 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 Pero Que Era Hebreo De Acuerdo Si Porque A veces Las Películas Hollywood Escas Dan Entender Otra Cosa No No Es Así Hay Que Hay Que Estudiar La Tora Entonces Su Hermana Dijo A La Dodriza De Las Hebreas Para Que Te Críe Este Niño Y La Hija De Faraón Respondió Ve Entonces Fue La Doncella Llamó A La Madre Del Niño Yocaber A La Cual Dijo La Hija De Faraón Lleva A Este Niño Y Críamelo Y Yo Te Lo Pagaré Y La Mujer Tomó Al Niño Y Lo Crió Es Que Lo Tuvo La Mamá Otra Vez Si Si Y Cuando El Niño Creció Ella Lo Trajo A La Hija De Faraón La Cual Lo Prohijo Es Si Lo Hijo Suyo Y Le Puso Por Nombre Moshe Diciendo Porque De Las Aguas Lo Saqué A Ver Todos El Verso 10 Amen Ahora Es un Nombre Hebreo No le Puso Un Nombre Egipcio Le Puso Un Nombre Hebreo Entonces Nosotros Hemos Hasta La Fecha Se Conoce El Moisés Donde Está El Niñito Recién Nacido Es Así Entonces Imaginemos Hace Rato Platicando Con Varios Zajayot Imaginemos Poner Un Niñito En El Agua En Esa Canastita Tan Indefensa Por Así Decirlo Que Tenía Yokabe Una Confianza Extrema En El Eterno Porque Nadie De Nosotros Vamos Nos Podríamos Imaginar Poner A Un Nenito O sea Tu Canastita Que Se Lo Lleve El Río A Ver Si Hay Algún Valiente Aquí Levante La Man La Cuestión Es Que El Eterno Da Avisos Y Seguramente Puso Algo En El Corazón De Yokabe Que Que No Le Va A Pasar Nada Al Niño El Eterno No Es Cruel Es Amor Aleluya Él Nos Va A Pedir Algo Si Nos Pone A Prueba Tienta El Diablo El Eterno Prueba Entonces Que Que Lo Lleve El Río Vamos Es Algo De Mucha Fe Ahora Recordemos Que En La Época De Faraón Matar Niños En La Época De Herodes Matar Niños Y Siempre Niños Hebreos Mashah Quiere Decir Sacado De Las Aguas Ahora En El Caso De Jonás Vamos Para Allá Vamos Para Allá Amado Sahín Por Favor Ya También Está Este Profeta En En La Página En El Canal De Youtube Shalom 132 Vamos A Jonás En El Capítulo 2 Y En El Verso 5 Entonces fue un Milagro Que haya sido Sacado De Las Aguas Si Amen Jonás 2 Versos 5 Cuando lo tengan Me dicen Un Amen Bien Gozosos Las Aguas Me Rodearon Hasta El Alma Rodeome El Abismo El Alga Se Enredó A Mi Cabeza Descendía A Los Simientes De Los Montes La Tierra Echó Sus Cerrojos Sobre Mi Para Siempre Mas Tú Sacaste Mi Vida De La Sepultura O Yahweh El Ojim Mío A ver Todos Esos Versos 5 Y 6 Amen Es Es que Siempre Aguas Aguas Turbulentes Y demás Se Significa Como Ahogado Bueno Bueno Eso Ahogamiento Significa Eso Ahogamiento El Rey David Comparó Y ya Lo Acabamos De Leer En Estudiar En Este Pasado Miércoles Segunda De Samuel Capítulo 22 Es El Salmo 18 Para Los Que No Pudieron Venir O Los Que No Se Pudieron Conectar De Aquí De Allá Segunda De Samuel Capítulo 22 Es El Salmo 18 Entonces Vamos allá Al Salmo 18 Por Favor Y En El Verso 16 Vamos Para Allá De Acuerdo Aleluya Entonces Le puso Un nombre Hebreo No Le puso Un nombre Egipcio Ahora Tienen Tienen Por Favor Salmo 18 16 Envió Desde Lo Alto Me Tomó Me Sacó De Las Muchas Aguas A ver Todos Amén Vayan Anotando Y vamos Ahora Anoten Este Salmo Salmo 69 Salmo 69 Amados Ajim Verso 14 Y 15 Vayan Anotando Porque Después Vamos A leer A estudiar Los Salmos Primeramente El Eterno Salmo 10 69 Verso 14 Y 15 Si Sácame Sácame Del lodo Y no Sea Yo Sumergido Sea Yo Libertado De Los Que Me Aborrecen Y De Lo Profundo De Las Aguas No Me Anegue La Corriente De Las Aguas Ni Me Trague El Abismo Ni El Pozo Cierre Sobre Mi Su Boca Todos 4 4 15 O Mem Ahora Volvemos A Éxodo En el Capítulo 2 Y Entonces Recordamos Que En el Verso 10 Lo Prohijo O sea Lo hizo Hijo Suyo Y Le Puso Moshe Sacado De Muchas Aguas De Mashah Ahora Pongan Atención Lo que Voy a Decir Lógico Que Tuvo Que Entregar Al Niño Una Vez Destetado O sea Que Era Solamente Para Criarlo Críame Al Niño Entonces Destetado Ya Entonces Pasó A la Hija De Faraón De Acuerdo Si Ahora Hasta Destetarlo Si Ustedes Recuerdan En Bereshit Abraham Hizo Fiesta Cuando Se Destetó A Isaac Pues Hagamos Lo mismo Vámonos De fiesta En fiesta ¿Cuál Es la Próxima? ¿Cuál Es el Próximo Niño Que Ya No Va A Mamar De Los Niñitos Que Tenemos Allá Entonces Fíjense Cómo Es una Fiesta Para Todo Israelita Debes De Identificarte Con La Torah Déjate De Teca No Deje Karateca De Azteca Eres Israel Eres Israel Las Costumbres Y Las Tradiciones De Tus Padres Déjalas Y Adóptalas De Israel Porque Eres Israel Aleluya 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 Hagamos Fiesta Entonces Ya Egipto Ya Fuera Roma Fuera Ya Aleluya Aleluya Ahora Pongan Mucha Atención Aquí Miren Seguramente Porque me han Preguntado Esto Bueno Y cuántos Años Tenía Moshe Ahora Yo como Médico Puedo decir Esto En esa Época Calculando Así Los Tiempos Etcé Yéndome Así Un poquito A veces Hago Cálculos Un poquito Aventurados Pero Pero que salen Eran Tres Años De amamantar A los Niños O sea No es la Misma Calidad De leche Ni las Mismas Circunstancias Que en aquel Tiempo Tenemos que entender Que en aquel Tiempo Los Niños Más Más Bien El Mundo No estaba Tan Contaminado Etcé Etcé Entonces Ahora Realmente Son seis Meses De Amamentamiento A veces Un poco Más Etcé Pero en Aquella Época Sacando Ciertos Cálculos Que algún Día Yo les Platicaré Eso Ya es Cosa Médica Aproximadamente Tres Años Ahora Se Calcula Lógico Muchos Dicen Bueno No Es Que tiene Que ser Hasta Que Aparezca La Primer Dentición Y Todo Eso Si Ya Comían Alimento Sólido Pero Seguían Amamantándolo Las Mamás De Acuerdo Eso es Algo Que algún Día Platicaremos Ya es Otro Tema No Toca Aquí Pero No Se lo Pudo Haber Llevado De Seis Meses Para Esa Época Ni De Un Año No 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 Cuadra Por Más Cosas Que Después Les Platicaré Miren Hay Mucha Gente Que Hace Cosas Buenas Si Las Obras Que Se Hacen Vienen De Una Persona Que No Guarda Torá No Vale Nada Anoten Eso Si La Obra Si Las Obras Que Se Hacen Vienen De Una Persona Que No Guarda La Torá No Vale Nada No Pasa De Ser Una Obra Buena Y Hasta Ahí Nada Más Si No Pasa De Ser Una Obra Buena Y Hasta Ahí Nada Más De Acuerdo Pero Si Guarda Torá O sea Como En el caso Tuyo 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 Y Mío Que Guardamos Torá Entonces Si Hacemos Una Obra Pero Que Guardemos Bien La Torá Si Hacemos Una Obra Vale Mucho De Ahora Permítanme Hacer Un Paréntesis Y Ponerles Este Ejemplo Para Que Vean Que Si Una Persona No Guarda Torá No Valen Las Cosas Así Tal Cual Les Voy a Poner Un Ejemplo En Una Ciudad Muy Transitada Estaba Un Agente De Tránsito Y Los Automovilistas Pasaban Rápido Pero Él No Tenía Ni Motocicleta Ni Radio En Ese Momento Para Alcanzarlos Se Daban Vueltas En U Donde No Deberían De Darse Vueltas En U Y El De Tránsito Estaba Desesperado Dice Que Haré Tanto Desorden Y A lo Lejos Ve Que Viene Un Coche Con Una Velocidad Mucho Mucho Muy Moderada Y Entonces El De Tránsito Hasta Se Admira Dice Este Es El Único decente Se Acerca La Gente De Tránsito A Dice Oiga Señor Perdón Que Lo Interrumpa Déjeme Felicitarlo Usted Es El Único Que Viene Manejando Como Se Debe De Manejar No Se Dice La Gente De Tránsito Estoy Tan Contento Que Déjeme Premiarlo Y Entonces El Conductor Se Quedó Así Sacó De Su Cartera La Gente De Tránsito Dice Tenga Cien Dólares Acéptemelos Por favor Porque Estoy Pregunta Si Dice El Conductor Que Es Lo Que Usted Piensa Hacer Con Estos Cien Dólares Sacar La Licencia Terrible Y La Mujer Que Estaba A su Lado Y A veces Que Las Señoras Que Se Meten En Lo Que No Les Llaman Se Asoma Todavía No Le Haga Caso Viene Borracho Doble Y Se Oye Venían Los Muchachos Atrás En El Cocho Un Chamacos Y Dicen Ya Ves Papá Te Dije Que No Te Robaras Este Coche Por Eso Venía Despacito El Cabezón Bueno Parecía Que Venía Bien No No Te Quiero Aguarde Captará La Concusión Estarás Tú Igual Hagamos Las Cosas Bien Entonces Si No Se Están Haciendo Las Obras Guardando Torá No Valen De Nada De Acuerdo Guardemos Bien La Torá Y El Eterno Te Premiará Porque Él Es Bueno Ya Lo Veíamos Y Quiero Llevarlos Al Salmo 18 A ver Esto Lo Vimos El Día Miércoles Por Eso Es Importante Que Se Conecten Los Miércoles Hay Mucha Enseñanza También Nada Más En Shabbat Aleluya Salmo 18 Verso 20 Yo Ministraba El Miércoles Para Los Que No Pudieron Venir Que Yahweh Da Premios Que Son Brajot Son Bendiciones De Acuerdo Brajot Y Esas Bendiciones Aunque No Nos La Merecemos Porque Él Es Bueno Pero Esas Bendiciones Son Conforme A Nuestra Justicia A Ver Si Tiene 18 Verso 20 Yahweh Me Ha Premiado Conforme A Mi Justicia Tremendo Para Que El Rey David Se Atreviera A Decir Esto Conforme A La Limpieza De Mis Manos Me Ha Recompensado Tremendo Que Tú Y Yo Podamos Decir Eso Si Se Puede Esforcémonos En Ser Realmente Santos Kadoshim A ver Todos El 20 Omen Que Nos Atrevamos A Decir Eso Aleluya Bueno Tú Te Esfuerzas Él Te Va A Premiar Aunque No Lo Merecemos Pero El Rey David Se Atrevió A Decir Eso Y Ya Lo Ministré El Miércoles Entonces Escuchen O Vean Ese Video Ya Está En El Canal De YouTube Salón 132 Ahora Bueno Entonces Volviendo Al Tema Vamos Otra Vez A Shemot Éxodo 2 2 11 Y Vamos A Descubrir Aquí Algo Bien Bien Tremendo Bien Hermoso Si tienen Éxodo Capítulo 2 Verso 11 En aquellos días Sucedió que Crecido Ya Moshe Salió a sus hermanos Y los vio En sus duras tareas Y observó A un egipcio Que golpeaba A uno de los hebreos Sus hermanos Entonces Miró A todas partes Y viendo que no Parecía nadie Mató al egipcio Y él escondió Y él escondió En la arena Al día Siguiente Salió Y vio A dos hebreos Que reñían Entonces dijo El que maltrataba A otro ¿Por qué golpeas A tu prójimo? Ahora pongan Atención aquí Voy a decir Algo basado En la Torah Totalmente Miren Desde antes Que el Eterno Le hablara En la zarza Desde antes Que el Eterno Le hablara En la zarza A Moshe Que libertara A su pueblo Moshe Ya sentía Ese llamado De liberar Al pueblo De Israel Lo vamos a demostrar Con citas En la Tanakh Entonces Lo de la zarza Ya fue Tremendo Pues Pero ya Él sentía El mismo Esteban Cuando da su Testimonio Ante el Sanedrín El mismo Esteban Da Vamos En ese testimonio Testimonio Valga la redundancia Testifica Que ya Moshe Da a entender Claramente Que Moshe Ya sentía Ese llamado Del Eterno Es que el Eterno Va a llamándolo A cada quien Desde pequeño Ahora Vamos por favor A hechos A hechos Vamos al libro De los hechos Siete Verso 23 Si tienen Hechos Siete Veintitrés Aquí está Hablando Esteban Cuando hubo Cumplido La edad De cuarenta Años Le vino Al corazón El visitar A sus hermanos Los hijos De Israel Pero ese De visitar Porque fue Y al ver A uno Que era Maltratado Lo defendió E heriendo Al egipcio Vengó Al oprimido Atención El verso 25 Atención Pero él Pensaba O sea Moshe Que sus hermanos Comprendían Que el ojín Les daría Libertad Por mano Suya Mas ellos No lo habían Entendido Así ¿Quién Captó? Él ya Sentía Eso Ya estaba Llamado Para eso A ver Todos El 25 Con gozo Amado Zaguín Omen Él ya Sabía Que había sido Llamado Para eso Ahora Vamos a entender Esto A ver La primera Vez No lo reciben Sus hermanos Los hebreos Los israelitas Él Les da Salvación Hasta la segunda Vez Prototipo De Mashiach Mashiach Viene por segunda Vez Entonces Se entenderán Que él es El Mashiach No sé Si me di Entender La primera Vez Anota No reciben A Moshe Ahorita Vamos a leer Textos más fuertes Todavía Donde le reclaman ¿Quién te ha puesto Juez sobre nosotros? La primera vez No lo reciben Sus hermanos Los israelitas Los yeudim Los hebreos Les da El eterno Les da la salvación A través de él En cuanto salir De Egipto Hasta la segunda Vez Entonces Ahí ya lo reciben Y eso de recibir Algunos lo recibieron Con agrado Y otros no De acuerdo Si Vamos bien Omen Entonces Lo mismo Pasa con nuestro Adón Bendito es su nombre Yashua HaMashiach La primera vez Rechazado La segunda vez Entonces Ya dará salvación A la casa de Judá Ahora Vamos por favor A Éxodo Otra vez Vamos a Éxodo Amado Sahin Por favor Éxodo 2 Todo esto ya está Nada más lo estamos viendo Con un poco más de lupa De acuerdo Si Y entonces el verso 14 Lo tienen Y él respondió ¿Quién te ha puesto A ti por príncipe Y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme Como mataste al egipcio? Entonces Moshe Tuvo miedo Y dijo Ciertamente esto Ha sido descubierto A ver todos El 14 Homén Lógico Son las mismas Yo dije que es prototipo De Mashiach No es Mashiach Y eso es el Mashiach Y no son las mismas Circunstancias Pero vamos Hasta la segunda vez Ahora Miren Estuvo 40 días Moshe En Egipto Aquí ya lo vimos 40 en el desierto Y 40 ¿Qué pasó? Años en el desierto O sea 40 años Para que le diera El eterno el aviso ¿De acuerdo? Sí Y entonces Él llega Son 40 40 40 Anótalo así 40 40 40 40 Tú ya lo sabes eso 40 años En Egipto 40 años Fuera de Egipto ¿Sí? Y después regresa Saca al pueblo de Israel Y 40 años en el desierto ¿De acuerdo? Y Moshe hizo Tres ayunos De 40 días ¿Recuerdan? ¿Sí? Ya lo vimos Todo eso Todo esto ya está filmado Grabado Etcétera Los ancianos También me han ayudado A remarcar Las parashot Etcétera Etcétera Bueno Ahora 40 40 Y 40 120 Igual al número De jubileos Aleluya Es un prototipo De Mashiach No es Mashiach Ya eso es el Mashiach Ahora 40 40 Significa prueba O purificación Entre otras cosas Y entonces ahora Entiendes Por qué se te ha puesto En 40 días de disciplina Como prueba Muchos no la han pasado Se van El roo es malo Y los ancianos Igual Mejor me voy No soporto en la disciplina Pero es para su bien Es una prueba 40 40 Y 40 120 años De edad Que vivió Moshe Con la vista Excelente Aleluya 120 jubileos Si 40 Prueba Purificación Y ahora Para los amados De Ruin Por eso son 40 días De disciplina Porque es una prueba Ahora Acabamos de leer En Shemot 2 14 Que Moshe Es rechazado Por sus hermanos Igual Yashu De acuerdo Pero Yashu Es el Mashiach ¿Comen? Vamos a Hacia Hacia Éxodo Shemot 3 Shemot 3 Ustedes me dicen Cuando podamos continuar Shemot 3 Verso 1 y 2 Apacentando Moshe Las ovejas De Hidro Su suegro Sacerdote De Madiam Aquí si es sacerdote Hasta que no se convirtiera Llevó las ovejas A través del desierto Llevó hasta Oreb Monte de Lojim Anoten esto Es importante En el mismo lugar Le dio la Torah En el mismo lugar Donde lo llamó Le dio la Torah Bendito es el Abacadus Y eso está en Shemot Después lo veremos 19-20 Ya lo hemos estudiado ¿Si? Ahora El verso 2 Y se le apareció El malaj de Yahweh En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza No se consumía A ver todos el 2 Omen Ahora Aquí vamos a aprender Varias cosas Miren Vamos a ir a Hebreos Vamos a Hebreos Y esta es la cita Que yo te quería mostrar Desde hace un momentito Vamos a Hebreos Y después veremos Que Hebreos No la escribió Shaul Después veremos Y tú vas a comprender Que Hebreos El 98% De probabilidad Es que la escribió Bernabé Después vamos a estudiar Cuando lleguemos a las cartas Porque Bernabé Era levita Él nació en Chipre Me estoy atreviendo A decir todavía Esto es más adelantado Pues pero Y Bernabé Sabía Todo lo de los cuanim Por eso es el que más habla De los sacrificios En las cartas Si Pero vamos Yo no te dije el 100% Ese es mi punto de vista Porque la que haya escrito Apolos O a otro No, no creo No, no Por todo lo que ministra Hebreos Después llegaremos a ello ¿De acuerdo? Si Eso es para que te dé ánimo Para los que les gusta estudiar Y vengan a estudiar Con nosotros Las cartas de Shaul Los viernes Omen Enero y Shabbat Bueno A ver Hebreos 1.7 Y después Cuando lleguemos a la carta A los hebreos Entonces llegará su momento Y lo ministraremos Pero quiero llevarlos así Ciertamente De los malajín Dice El que hace a sus malajín Espíritus Y a sus ministros Llama de fuego A ver 2.7 Omen Ahora Algunos han querido juntar Cuando lleguemos a la carta De brazos Pero quiero adelantar rápido Esta Así nada más A los ajín Muchos dicen Unos son los malajín Y otros son Los Los que ministran Torah Por ejemplo O alguien Un shaliah No sé Una vi Etcétera Un profeta Otros Otros los juntan O los separan Y dicen una cosa Son los malajín Los ministros Otros los juntan Dicen No es que los ángeles Son ministradores Bueno Sea de una forma O sea de otra Los que Bendito es el abacado O sea Hemos tenido experiencia Con malajín Es luz total O sea La luz total es Yahweh Pues pero Reflejan la luz del eterno Uno Dos Lo que yo decía De Moshe Que él es Un ministro O sea ministro La quejilá De Israel Y Era tough Era bueno Porque la luz Era buena No sé si me di a entender Si A ver Quisieran anotar algo O no No Con esas ganas A ver Parejo Entonces si Ahora no No Eso jamás Siempre Lo que humildemente Yo se los voy a compartir A ver Algunos Piensan Ángeles Y Ministros Como apartando Apartando Otros dicen No Son ángeles O malajín Ministradores Otros dicen No Es que utiliza El fuego Para Demostrar Su Shejina Cosa que es cierta ¿Recuerdas Hechos 2? Como lenguas de fuego La zarza ardiendo ¿Si? ¿Si? Bueno Ahora Hay muchas veces Aquí hay que aclarar esto de una vez Porque si vale la pena Muchas veces Cuando se dice El malaj de Yahweh Es un malaj Pero otras veces Se refiere A Yahweh mismo Lo que pasa está que En el hebreo Para Entender la escritura Hebrea Se refiere A que Él es la luz Y utiliza El bien El fuego Como expresión De su Shejina No sé si los hice Más lío ahora Entonces Pueden ser ángeles Si Ministros Aparte O ángeles Ministradores Y el fuego Lo utiliza el eterno Para demostrar su poder Su Shejina Su presencia Su presencia Su Shejina Su presencia Aleluya Amén Esto ya es más profundo Y queremos Profundizar más Aleluya Bueno Pero yo Me quedo con esto Yo en lo personal Porque de esto Puede haber Muchas diferencias En cuanto a cómo interpretar Pero pedámosle Al Raja Codis Que nos ilumine A muchos de los profetas Le dice Te levanto hoy Como luz de las naciones Ministros No son ángeles Son ministros Nada más No sé si me dio a entender Si Serás hoy Para luz de las naciones Si Bueno Entonces Es un ministro Es una persona Física como tal No es un ángel Entonces Por todo lo que Te acabo de explicar Entonces Una cosa Son los malajim Si Hay malajim ministradores Si Hay malajim Y ministros De acuerdo Si Ahora Ciertamente de los malajim Dice El que hace a sus malajim Espíritus Y a sus ministros Llama de fuego Entonces No No es una obligación Así de decir Todos los que Ministren Torá Tienen que tener La luz Es imposible Decir eso Porque el eterno Sabe a quien escoge Como lo unge Como lo bendice Y se acabó Eso solamente le corresponde A la vaca 2 No a nosotros Nosotros pedimos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Que bendiga A los amados Ajim Que bendiga A los rohim Que bendiga A los morim A los que enseñan Torá Etcétera Para que cada día Tenga más luz Tengamos más luz De Yahshua Mashiach De acuerdo Ahora Volvemos a Éxodo Entonces Vamos a Éxodo Entonces Aleluya Bueno Y se le apareció El malaj de Yahweh En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Es un ángel Es un malaj O es Yahweh mismo Si él después Vamos a explicar eso Entonces Moshe dijo Iré yo ahora Y veré esta gran división Porque causa La zarza no se quema Viendo Yahweh Que él iba a ver Lo llamó el ojín Del medio de la zarza Aquí como que Hay un Hay un pleonasmo ¿No? Si Bueno Y dijo Moshe Moshe Y él respondió Éxodo aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú Estás Tierra Kadosh Es Ahora ¿Fue malaj O fue Yahweh? Permítame un segundito Darles mi humilde opinión Los malajim Nos guían Hacia donde está Yahweh A ver Por lo que hemos estudiado Tú puedes estudiar La ayuda de los malajim Etcétera Los malajim Muchas veces Nos ayudan A encontrar A Yahweh A buscarlo A encontrar a Yahweh Entonces la conclusión Si ustedes piensan Otra cosa Me avisan ¿De acuerdo? Igual allá La conclusión El malaj Lo llama Para que hable con Yahweh ¿De acuerdo? ¿Sí o no? O hay alguien Que esté en desacuerdo Me lo dicen después Para no extender La administración Y con mucho gusto Pero los malajim Hay cantidad De ejemplos Donde los malajim Llevan a la gente Hacia Yahweh De hecho Así va a ser A ver Pongo el ejemplo Más contundente Él enviará Sus malajim A los cuatro puntos De la tierra Y nos recogerán Y nos llevarán Ante Yahweh ¿Quién es Yahweh? Ahí está ¿Sí? Sí Para entenderle mejor Y que no queden dudas Ahí Etcétera Ahora Fíjense Vamos a entrar A un punto importante Bueno ¿Por qué Se tenía que quitar El calzado? ¿Por qué La casa de Judá No utiliza Nada de cuero En Yom Kippur? Entonces Aquí hay dos cosas Que nosotros Debemos entender Por eso dije Que íbamos a estudiar La Torah Más profundo Uno La 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 ¿Se acuerdan De 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 El descalzado Y lo que dijo Yo Hanam Ben Sakariyahu Yo no soy digno De desatar La correa De sus sandalias ¿Sí recuerdan eso? Es que el que tiene El calzado Tiene la autoridad ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Lo explicamos en Ruth Omen Aleluya O fue en Esther No Ya te saliste Fue en Ruth Ahora Entonces El que tiene El calzado Tiene la autoridad Bendito es Yahweh Ahora Sin embargo No dije Pero Sin embargo Todo lo que sea De cuero Tiene Un Una relación Con los sacrificios Anoten eso Les va a servir Créanme lo que les va a servir Entonces A veces La casa de Judá Hace cosas Y no hay que criticar Mejor hay que investigar Si no después Uno se está maldiciendo Porque uno No utiliza Nada de cuero Ellos no utilizan Cinturón Los varones De cuero Los zapatos Las mujeres No traen Bolsa de cuero Nada que tenga Lógico Todo kosher ¿Verdad? Porque significa Una conexión directa Con los sacrificios Y ahí Para ellos Significa Que el sumo Cohen Para nosotros Es Yahshua Porque así es Así es No es que para nosotros Es que así es Lo marca la Tanaj La Torah Completita La Tanaj Completita Entonces No se pone nada De cuero Porque dicen No, ese es el día Que el sumo Cohen Etcétera Entonces los únicos Sacrificios que valen Son los del sumo Cohen Pero nosotros Somos mesiánicos Creemos en Yahshua Como el Mashiach Entonces lo que interesa Es No tanto si nos ponemos O no cosas de cuero Como está nuestra vida Ante Yahshua El rasgó el velo Bendito es el nombre Del abacatos Si se entendió algo O como que no Mejor nos regresamos A que Noé Metió dos jirafitas No, no, no Vamos a ir profundizando ¿De acuerdo? Ahora Algo que tiene Es que es muy profundo Dice aquí Verso 6 Y dijo Yo soy el elohim De tu padre Elohim de Abraham Elohim de Isaac Y Elohim de Jacob Entonces Moshe cubrió Su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Elohim A ver todos El 6 Omen Con que cubrió Su rostro Con su talit Con que cubrió Su rostro Eso está en el tema Del talit Ahora Permítame hacer Otro paréntesis Este si es chiquito Otro ejemplo De que El fuego Lo utiliza El eterno Para demostrar Su presencia Fue en Shemot 19 18 Cuando descendió Y el monte ardía Y dio la Torah Si Si quieren anotarlo Nada más Fuego Éxodo 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 19 Verso 18 Shejina Y así está resumido Que es la presencia divina También Amén Si Por lo de la zarza Que explicamos De acuerdo Aleluya Entonces la manera La manera más A ver Para no salirnos del tema La manera más Adecuada De traducir El verso 4 Es Viendo El malaj Que él iba a ver Lo llamó Elohim Si Se entendió Si Como vamos A ir nosotros Solitos Cuando decía El toque de Shofar Nos vamos a levantar Nosotros solitos Vamos a ir a Yerushalán Solitos Los malajín Lo dice Yahshua En Matiyahu 24 Amén Si se va entendiendo Ahora Pongan mucha atención Aquí hay una enseñanza Sobre la resurrección Miren En toda la Tanaj Sin contar el Brijadashah No se habla de resurrección Vamos En toda la Torah No se habla prácticamente De resurrección De los muertos En la Torah Más que en este Pazuk Es el único Pazuk Donde se habla De la resurrección De los muertos Los aduceos No creen No creían En la resurrección Y hasta la fecha De un grupo No creen En la resurrección De los muertos Porque dicen No hay un solo pasaje En la Torah Que hable sobre La resurrección De los muertos Vayan anotando Esas ideas Los aduceos Dicen No creemos En la resurrección De los muertos Porque la Torah No lo dice No hay un solo Pazuk Pero aquí está La resurrección De los muertos En este verso 6 Y donde está No lo veo Si, si está Ahorita lo vamos a ver Atención Bien, bien atentos Todos De acuerdo Los fariseos dicen Si, si hay resurrección De los muertos El único pasaje Que se encuentra Para ellos Visible De la resurrección De los muertos Es Daniel 12 2 Y resucitarán Unos para vergüenza Y otros para vida eterna Entonces ellos dicen Solamente en la Tanaj En los profetas Hay una cita Sobre la resurrección De los muertos Pero en la Torah Está todo Si, en los 5 libros De Moshe Está todo Ya lo hemos explicado En la redención Total La jaftará La conclusión Total Yahshua HaMashiah Mismo Ahora Anotaron lo de Daniel 12 2 Porque después Les van a preguntar Ahora vamos a Lucas Gilel En Lucas 20 Y vamos a ver Algo con Lupa En Lucas 20 Lucas 20 Verso 37 Bendito es el abacadús Cuando lo tengan Me dicen Uno me Los espero tantito Lucas 20 Verso 37 Aleluya Pero en cuanto a Que los muertos Han de resucitar A un Moshe Lo enseñó En el pasaje De la zarza Cuando llama Al Adon El ojín de Abraham El ojín de Isaac Y el ojín de Jacob A ver Todos el 37 Omen Ahí está la resurrección De los muertos Ahora Déjenme poner Un papelito aquí Para que no Se nos pierda La lectura Ahora Vamos a Éxodo Otra vez ¿Dónde está? Vamos Vamos Por favor Mucha atención Y ya voy terminando Bien atentos Ya voy terminando A ver Éxodo 3 Verso 6 ¿Sí? Lo tienen Y dijo Yo soy el ojín De tu padre El ojín de Abraham El ojín de Isaac El ojín de Jacob Entonces Moshe cubrió Su rostro Porque tuvo miedo De mirar al ojín ¿Dónde está la resurrección De los muertos? Aquí no Como que no la vemos Pero sí está Sí está Aquí se habla De resurrección Claramente Ahora Pongan atención Muchos dicen esto Muchos dicen Bueno Es que Sí, sí está Entonces sí lo entiendo Pero al mismo tiempo No Ahorita Abraham Y Isaac Y Jacob Están muertos Etcétera Etcétera No, no es eso No, no, no Porque ¿Dónde está La resurrección De los muertos? Ellos están vivos No contesten No Ellos están muertos Y resucitarán Que sus almas Estén vivas Es otra cosa Pero ellos Están muertos Ahora Ahora Pongan atención Porque es ahí Donde se mueve La fe Y por eso El Eterno Permite que se den Los milagros Muy atentos Aquí y allá Porque ahorita El Eterno Está haciendo Muchos milagros Para cabo de su nombre Para cabo de su nombre No para cabo de nadie Y menos del roe Aleluya Ahora Fíjense muy bien El Eterno Está fuera De este tiempo Él no tiene pasado No tiene presente No tiene futuro Es muy diferente Cuando decimos Que Yahshua Quien es el Ojim Es el mismo de ayer Hoy y siempre Porque él no varía No hay sombra De variación en él Cuando lleguemos A la carta de Santiago De Jacob Comprenderemos eso Pero él Yahweh Yahshua Está fuera De este tiempo Él no No Ella se está poniendo El solecito No, no, no No hay eso para él Él es eterno La creación y la ciencia Las dos Las dos series Ahora Fíjense muy bien Anótenlo Les va a servir mejor Si lo anotan Lo que no es Para Yahweh Ya es Lo que no es Para Yahshua Yahweh Ya es Si Ahorita lo vamos a ver Con una cita de la Tana A ver Él está fuera De este tiempo Lo anotaron Yahweh está fuera De este tiempo Es lo que tenemos Que entender Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahshua Mashiach Entonces Él no está En este tiempo Ahora Lo que no es Para Él ya es ¿Dónde está la enseñanza De que aquí está La resurrección? Cualquiera de nosotros Puede decir No, pues aquí no se habla De la resurrección Pero sí Sí está Y eso es lo que El Eterno quiere de nosotros Ahora Profundizar en la Torah En Kedushua Vamos a entender Más cosas De las que tú imaginas O de las que imaginamos Ahora Vamos por favor Otra vez A Lucas Vamos para allá A Lucas Lucas Verso Capítulo 20 Verso 37 Amén Sí Aleluya Pero en cuanto A que los muertos Antes de resucitar A un Moshe Lo enseñó En el pasaje De la zarza Cuando llama Al Adon El ojín De Abraham El ojín De Isaac Y el ojín De Yaacov Porque él lo escribió Él lo escribió No es que Moshe Lo haya dicho Aunque es muy probable Que después de la visión Moshe haya dicho Sí Me habló El ojín De mis padres Abraham Y Zayacov No sé si me doy a entender Es muy probable Que lo haya pronunciado Pero no es Se refiere Yashua Hamashia Tanto a eso Que lo haya pronunciado Sino que Moshe Lo escribió Sí Sí Ahora vamos a Hebreos Y veremos la carta A los Hebreos Recuerda que Bernabé Es prácticamente El que escribió Esa carta Después vamos a llegar a ello Hebreos 11 Verso 1 Hebreos 11 Verso 1 Bendito Yahweh No entendemos Más que un Ni siquiera la décima parte Hebreos 11 1 Lo tienen Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Todos Omen Ahora Pero vamos al texto De la Tana Donde dice Que lo que no es Para él Ya es Vamos a Romanos 4 Y cuando lleguemos Ya a esa carta También lo estudiaremos 4 17 4 17 Cuando tengan Romanos 4 17 Y está hablando En el 16 Al final de Abraham Como está escrito Te he puesto Por padre De muchas gentes Delante Del ojín A quien Creyó El cual Da vida A los muertos Y llama Las cosas Que no son Como si fuesen Él es Yahweh A ver todos El 17 Omen Ahora No Aunque en Tutaná Te puede remitir A Bereshit 17 No es tanto eso No Si no es A Éxodo 3 6 Y dijo Yo soy el ojín De tu padre El ojín De Abraham El ojín De Isaac El ojín De Jacob Entonces Moshe Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar A el ojín Porque tuvo miedo Cualquiera tiene miedo Es un temor reverencial Entonces En pocas palabras Anoten esto Yahweh Los mira Ya resucitados Porque él está Fuera de este tiempo Esa es la lección Aleluya Aleluya Yahweh Los mira Ya resucitados Él para él Es mil años Dos mil años Tres mil años Él está Fuera del tiempo Si Omen Entonces La resurrección De los muertos La primera enseñanza En la Torah Está en Shemot 3 6 ¿Lo anotaron? Ahora ¿Qué sacamos Como conclusión De esta parasha? Porque también Hay muchas cosas Más 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 Que se pueden ministrar Muchas más Nosotros Toda cada Nosotros debemos De pensar Como Es un decir Como piensa Nuestro el ojín Porque somos hijos Del ojín Nosotros no nos debemos De conformar Con las migajas Que ofrece este mundo Satanás Y sus huestes Yashu Como se les reprendan No Debemos De pensar Como el eterno Cuando yo veo Las rebeldías De algunos Digo Abba No han entendido Nada Nada No han entendido Nada Quebrantar El Shabbat No guardar La Kedushah Seguir haciendo La Shonjara Por eso dije Vamos a ministrar La Torah De una manera Más profunda Y lo estamos Haciendo Bendito es Cierren 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 Sus apuntes Bendito Es Yahweh Bendito Es el Abacaduz Ahora Bendito Es el Nombre De Yahweh Ahora Estas Ministraciones Amados Sahim Estas Ministraciones Son como Para que cuando Tú vayas Recibiendo La información Gritaras Un Aleluya No sé Si tu corazón Se llena de gozo Con estos estudios Si ustedes me dijeran No Roe No, no Mejor háblenos Así más Ahí la paramos Y entonces Enseñaré solamente A un grupo No sé Pero Esto lo tienes Que conocer No a la fuerza Por amor Hay cosas más Profundas De las que nos Podemos imaginar ¿Omen? Si lo quieres creer Créelo Si no, no creas Aunque el etero Me llamara primero Yo ya vi la multitud Que va a llegar No es emoción No es Creerme el más El más O el gran Kadosh No, es tener fe Es tener el monaj Pensar como nuestro lojín Vamos a ponernos de pie Bendito es el ava Kadosh Bendito es Yahshua Mashiach Ahora tú puedes decir esto Bueno Voy aprendiendo más Torah ¿Te imaginas el pueblo cristiano? ¿Dónde está? ¿Dónde están nuestros familiares? Están perdidos Sin Mashiach Sin esperanza Desconocen toda esta grandeza Porque la Torah es grande Porque Yahweh es grande Aleluya Aplausos 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 Aplausos